Bienvenidos a Xochimilco, como ustedes saben, yo soy diputada local por el Distrito 36, Florigo Morales Miranda. Una de mis mejores deseos e intenciones para estar en este lugar es, obviamente, trabajar por lo que es el sector turístico, por lo que es toda la zona chinampera, la zona de canales. Tenemos un patrimonio, vivimos en un patrimonio, es patrimonio de la humanidad, por tanto, hay que darle un trato específico. Y no podemos ser tratados de la misma forma que toda la ciudad o que parte de la ciudad. En el banco les da la más cordial bienvenida a la 22ª temporada de La Llorona y el corazón de esta tierra. Esta es Tensera Llamada. Buenas noches, Osvaldo Membrillo, presidente del embarcadero Coemalco. Buenas noches, Hernando Palma, tesorero del embarcadero Coemalco. Hugo Cuevas Camacho, secretario del embarcadero Coemalco. Y Celestino Zavala, miembro del embarcadero de Coemalco. Muy bien, he gobernado desde hace mucho y soy heredera de la primera Tlaxo Siguafili, mi abuela, de quien recibimos la costumbre de dar la bienvenida a todos los visitantes. De ella también aprendimos la importancia de compartir el ecuatolico y el chileatolico y todo aquello que la madre tierra nos da para alimentarnos. Por eso, hemos sido reconocidos y en el futuro lo seguiremos siendo. Xochimilco siempre será recordado por sus tradiciones y su hospitalidad. Pero hoy estamos en peligro, pues los invasores se aproximan. Al público que nos visite, que aquí estamos a su disposición para que vengan a visitarlos y a disfrutar de eventos del año. Detrás de esto hay un trabajo grande de conservación. Yo no sé si se dieron cuenta, todas las orillas de los canales cuentan con estacado, que eso es para la conservación de la chinampa. Luego está la limpieza de los canales, el rasurado de la ninfa. Quiere decir que todos estos trabajos de conservación van de la mano con la obra. O sea, como que es un pretexto también para que limpiemos todos nuestros canales y conservemos, bueno, y sacar la basura, tanto la orgánica como la inorgánica. O sea, esa es una labor que es la que no se ve. No llegamos y vemos la obra de teatro. Es muy profesional, como ven, o sea, es un espectáculo ya de un nivel mucho mayor. Pero también la gente que participa con el espectáculo es los que limpiamos las chinampas, los que sacamos la basura. O sea, es un esfuerzo titánico, ¿no? Por eso mencionaba José Capultitla, que no solamente es, vamos a llamarlo, la parte artística, ¿no? Todo lo que viene detrás, ¿no? Todo lo que ayuda a soportar esto es como una pirámide, ¿no? Entonces, este, son muchísimas familias, tanto directa como indirectamente, se benefician del espectáculo. Es un trabajo que venimos haciendo desde hace años. Y afortunadamente ahorita estamos reuniendo más esfuerzos, ¿no? Cada vez se une más gente a ese propósito noble que es conservación de Xochimilco, ¿no? No, 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 no. ¿Qué es lo que está haciendo? José Capultitla Ramírez, productor general de toda la... Esta maravillosa obra que acabamos de ver, ¿cuántas personas hay aproximadamente aquí? Pues los que están haciendo el trabajo pesado, más de 100 gentes. Y para lograr un objetivo de que logren ser beneficiadas las 800 familias. ¿Más los actores? Más todo, todo, la cuestión de los actores, la audio y la iluminación. Es que la mayoría somos de Xochimilco, es que realizamos ahorita esa parte. ¿Esta obra quién la escribió? Norma Espinosa, la directora, fue la que la escribió también. ¿Cuánto tiempo va a durar? Del 9 de octubre al 22 de noviembre, todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo. ¿Hay forma de reservar o directamente aquí en el embarcadero? Directamente aquí en la taquilla o en los boletos en Ticketmaster. El de la taquilla, un costo de 250 pesos, que aquí los estamos esperando. La butaca es en la trajinera y no en todos los teatros, es así. Es algo novedoso. Y al mismo tiempo que estamos a 5 minutos del asfalto, tenemos un lago en Xochimilco natural. ¡Que despiertes Xochimilco!